¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Oh, wow! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Morphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh! ¡Se ven todos tan tristes! ¡Morphle, triste también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esta es una isla viva! ¡Y todos en la isla sienten lo que la isla siente! ¡Pero! ¿Por qué la isla está ahora tan triste? ¡Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad! ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, eh, Pirata Phil! ¡La isla nos está siguiendo a casa! ¡Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas! Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo Para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos ¡Esos piratas siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Tú debes ir! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Murfle! ¡Transformarse en un león! ¡No, Murfle! ¡Un león no es lo suficientemente grande! ¡El león es grande! ¡No! ¡No! ¡Lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Murfle! ¡No necesita a Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, Murfle! ¡Ahí estás! ¡Tenía tanto miedo de no poder encontrarte! ¡Necesitamos salir pronto de esta isla! ¡Ya no me siento asustada! ¡Ni enojada! ¡Ni triste! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mira, Murfle! ¡La isla es una gran tortuga! ¡Veamos! ¡No vamos a dejar que se salgan con la suya! ¿Verdad, Murfle? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan! ¡No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡Ahora, ven! ¡Ahora! No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas. Nunca los he visto tan asustados.